El Legado 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 Ambe, oh Dios, oh ambe, oh Dios, es bonita, es bonita, es bonita, vivere no te la vergogna de ser feliz, cantar la belleza de ser un eterno feliz, vive, 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 vive. Oh, your love takes you higher, your love has desire, your love to have fire, your love takes you far. Yeh jala dee, buchha dee, bana dee, mita dee, wafa dee, dava dee, yeh hai ek saza. Oh, your love takes you higher, your love takes you higher, your love takes you higher. Doodle doodle just take my life, doodle doodle just break my heart, doodle doodle just tear apart, alele tu meri jaan. Dil langa, dil juga na na, dil jala se dil jala jaiga, عishq karna, عishq hii, tujhe houbhaaega. No me importa esto, no me importa Yo, ¿qué es lo que voy? Me gusta, me gusta, me gusta Dúna, dúna, just take my life Dúna, dúna, just break my heart Dúna, dúna, just tear apart Dúna, dúna, just take my life Dúna, dúna, just break my heart Dúna, dúna, just tear apart ¡Alele tú, mi hija!